¡Gloria a Dios! He puesto en ti mi esperanza, para contar todas tus obras Y son muchas tus bondades, que aún no puedo enlumenar De tu favor me has rodeado, como un escudo rodeado De tu favor me has rodeado, como un escudo rodeado Tu bondad me persigue, tu misericordia es mejor que la vida En tu casa Señor mi morada, haré y contigo estaré Por largos días ¡Aleluya! 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 En tu favor me has rodeado como un escudo rodeado En tu favor me has rodeado como un escudo rodeado En tu favor me has rodeado como un escudo rodeado Gritaré, cantaré, danzaré frente a mi seré vivo Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido El día en que temo en ti confío Solo tu diestra me ha sostenido A mi clamor inclinas tu oído De toda mi alabanza eres mi roca Castillo, refugio y mi torre fuerte Solo en ti, esta mi salvación tu sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mi seré vivo Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido Aleluya Eres mi roca Eres mi roca Castillo, refugio y mi torre fuerte Solo en ti, esta mi salvación tu sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mi seré vivo Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido Oh 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, aleluya! Eres mi roca, castillo, refugio y mi torre fuerte Solo en ti está mi salvación, tú sustentas mi suerte Gritaré, cantaré, danzaré frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido Eres mi roca, castillo, refugio y mi torre fuerte ¡Aleluya! Solo en ti tú sustentas mi suerte Gritaré, gritaré, cantaré, danzaré frente a mis enemigos Proclamando tu nombre glorioso en ti he vencido ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!